Todo está bien Me has mandado decir que todo está muy bien Que en la casa sin mi para ti se deben Y de nosotros que todo está bien El arreglo que hicimos funcionó muy bien Esto es tuyo o es mío o tal vez al revés Y de nosotros que todo está bien El lugar que era mío se lo diste a él Ya no hay vuelta que darle al mismo papel Por un lado o por otro tengo que perder Todo está bien Solo queda esperar que decidas después Si me olvidas voy a más para renacer Lo que un día soñaba y no pudo ser Quédate tranquila Que todo está bien Todo está bien Todo está bien El arreglo que hicimos funcionó muy bien Quédate tranquila Que todo está bien Todo está bien Todo está bien Esto es tuyo o es mío o tal vez al revés Quédate tranquila Que todo está bien Y de nosotros que ¡Ajá! Quédate tranquila Que todo está bien Todo está bien Todo está bien El arreglo que hicimos funcionó muy bien Quédate tranquila Quédate tranquila, que todo está bien Todo está bien, todo está bien Esto es tuyo, vos mío, o tal vez al revés Quédate tranquila, que todo está bien Y de nosotros qué Gracias por ver el video